Hola cotobletillas, que tal estáis? Bueno, bienvenidas a mi canal Hoy os traigo un vídeo de Fertilidad, embarazo, maternidad La verdad es que es un vídeo que tenía Muchísimas ganas de hacer Ya que hace un par de semanitas me llegó Esta pulserita de aquí Este dispositivo tecnológico llamada Y bueno, estoy segura de que os va a interesar A muchísimas que queráis conocer más Vuestro ciclo menstrual o que estáis En busca del embarazo Porque la verdad es que es un invento Super revolucionario Y creo que os va a interesar un montón Pero bueno cotobletillas, vamos a ir por partes Os voy a explicar paso por paso En que consiste esta pulserita De aquí Pues Ava, que es la pulserita Que veis aquí, es un dispositivo De control de nuestro ciclo Menstrual, entonces lo que va A hacer es abrirnos una Ventana real de nuestro periodo Fertil, Ava nos va a ofrecer hasta 5 días fértiles de nuestro Periodo, sin embargo Otros dispositivos que hay en el mercado Te suelen ofrecer entre un día y medio Y tres días de tu periodo Fertil, a mi la verdad es que me parece Un invento super innovador Muy revolucionario Y me gusta muchísimo Esta pulserita La verdad es que me parece Un inventazo Este dispositivo de aquí Está hecho con la última tecnología Tiene unos sensores Aquí atrás Entonces Es tan sencillo Como que tú te pones Ava Esta pulserita Antes de dormir La dejas durante toda la noche Y Ava Este dispositivo Lo que va a hacer Es medirte hasta 9 parámetros Fisiológicos Relacionados con El crecimiento de la hormona Como el estradiol Y la progesterona Bueno por si os interesa Los 9 parámetros Que mide esta pulsera Son La frecuencia respiratoria El ritmo cardíaco Etapas del sueño Movimiento Temperatura de la piel Pérdida de calor Perfusión Y biopedancia Entonces El impacto que va a tener El crecimiento de las hormonas Del estradiol Y la progesterona Los parámetros fisiológicos De nuestro cuerpo Va a hacer que nos dé Una ventana De 5 días fértiles En nuestro ciclo menstrual Lo que va a conseguir Ava Es que todas aquellas mujeres Que están en busca De un embarazo Pues que sea más probable Que se quede embarazada Como sé que esto es un tema Muy delicado Que los embarazos Es un tema muy delicado Y más cuando Pues llevas un tiempo Buscando el embarazo Y no consigues quedarte embarazada Quiero dejar claro Que por ponerte la pulsera Ava No te vas a quedar embarazada Pero sí que te vas a tener Las probabilidades De quedarte embarazada Ya que te va a decir A tiempo real Y con mayor precisión Cuáles van a ser Cuáles van a ser Tus días fértiles En tu ciclo menstrual Que al igual Que por ponértela No te va a asegurar El quedarte embarazada Tampoco te va a asegurar El no quedarte embarazada Si lo usas Como anticonceptivo natural Que es verdad Que si utilizas Métodos anticonceptivos naturales Pues te va a facilitar O te va a ayudar A conocer mejor O con mayor precisión Tu ciclo menstrual Pero no te va a asegurar El que no te vayas A quedar embarazada La pulsera Ava Tiene un 89% De precisión O sea que Es bastante alto Entonces esto Por ejemplo En mi caso A mi me pasaba Las que me sigáis Desde el embarazo De Martina Desde los inicios Del canal Cuando estaba buscando A Martina Pues yo hacía El método citodérmico Hay a veces Que me han llegado A pasar Que no se me ha presentado La menstruación Hasta dentro de dos meses Hay a veces Que son de 40 días Hay a veces Que son de 60 A mi entonces Esto me viene Super bien Porque como os digo Pues yo tengo Los ciclos menstruales Muy largos Muy irregulares Y nunca se con precisión Cuál es Mi ventana De días fértiles En mi ciclo menstrual Otra cosa De la que me gustaría Hablaros Es que bueno Pues hay otros aparatos Otros dispositivos Otros productos En el mercado Que también sirven Pues para conocer Tu periodo fértil Tu ciclo menstrual Pero ninguno Va a ser tan preciso Ni te lo va a decir A tiempo real Como te lo dice Abba Por lo que os comentaba Porque os van a medir 9 parámetros Fisiológicos Relacionados Con el crecimiento De las hormonas Reproductivas Es un producto Que está avalado Médico Y científicamente Aparte de que Bueno Abba también Te va a aportar Información general Sobre tu salud Y Abba te va a dar Una seguridad Que otros métodos No te van a dar Puesto que también Abba está aprobada En un estudio clínico De duración de un año En el hospital Universitario de Zurich Que certifica Que detecta 5,3 días Fértiles De tu periodo Menstrual Con un 89% De precisión Ahora os preguntaréis ¿Cómo funciona La pulsera Abba? Pues es Súper Súper Sencillo Cuando te llega Abba Lo primero que tienes que poner Es el dispositivo A cargar A través del USB Tarda como Unas dos horitas En cargarse Luego lo que tienes que hacer Es descargarte la aplicación Ya sea bien Desde un dispositivo IOS Como desde un dispositivo Google Play Cuando abren la aplicación De Abba Va a haber como dos opciones Una que es para controlar El ciclo Y otra es como para Querer quedarte embarazada Así que tú pinchas En la opción Que más te interese Yo en este caso Estoy solamente Controlando mi ciclo menstrual Entonces Cuando pinchas En la opción Que más te interesa Te va a pedir una serie De datos Pues tu altura Estatura Tu peso Cuanto más o menos Te suele durar Tu ciclo menstrual Una serie de información Que te va a pedir la aplicación Que vas a tener que ir rellenando Y luego lo que tienes que hacer Es ponerte la pulserita Mientras duermes La pulsera En la mano No dominante O sea Si utilizas la derecha Pues en la izquierda La pulsera va a recopilar Los datos De nueve parámetros Fisiológicos Como os he comentado antes Se ven afectados Por los cambios De los niveles de hormonas Del estradiol Y la progesterona Estos parámetros Se introducen En un algoritmo Que consigue detectar Por adelantado La ventana fértil De cinco días De una mujer Además del control De fertilidad Ava también proporciona Información sobre el sueño Los niveles de estrés Y la frecuencia cardíaca Por ello Puede utilizarse también Durante el embarazo Y ya cuando se despierten Por la mañana Conectan la pulsera Con el ordenador Como por USB Como os he comentado antes Descargas la información Y ya vas a ver Todos los datos Que se ha recopilado La pulsera Durante toda la noche Como A ver Vais a ver Que el dispositivo Es súper fácil Que la aplicación Es súper sencilla Es todo Súper intuitivo Y os lo digo yo Que ya la que me conocéis De antes Sabéis que soy súper torpe Para las nuevas tecnologías Que siempre me complico Mucho la vida Pero de verdad Que es súper intuitivo Todo Y que os va a ser Súper fácil De manejar Aparte de que Te van a venir Las instrucciones En la cajita Que incluso Te lo puede explicar Casi que mejor que yo Y bueno Ahora Lo más importante ¿Dónde podéis conseguir Este dispositivo? Esta pulserita Bien La podéis conseguir En la página oficial De Ava Que os la dejaré En la cajita de información Aparte os voy a dejar Un código descuento De 50 euros Que está genial Y bueno El precio Si que es verdad Que es un poquito elevado Bueno También según como lo mires Porque no hay que olvidarse Que este dispositivo No es un juguete ¿Vale? Esto no es un juguete Esto es una herramienta médica Que os va a facilitar mucho El conocer vuestro ciclo menstrual Y el conocer Vuestra ventana fértil Para concebir Es que es un producto Que está avalado Médico Y científicamente Por eso os digo Que no es un juguete Es una herramienta médica Que es de verdad Que es un poquito caro Pero con el cupón descuento Que os voy a dejar En la cajita de información De 50 euros Pues os va a salir Mucho más económico Y nada La cuchubretilla Es que no sabe A lo mejor Dentro de un par de meses O de años Me pongo yo también A utilizarla Para buscar a mi tercer bebé Todavía no está claro Todavía tenemos que darle Muchas vueltas a la cabeza A ver como Prospera todo Pero bueno Yo os mantendré informada Pero la verdad es que En el caso de que me quiera Volver a quedar embarazada Lo voy a utilizar Sin ninguna duda Pero la verdad es que Yo no conozco Nada tan preciso Como la pulsera Ava Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dadle a me gusta Suscribiros al canal Para seguir viendo vídeos Un beso gigante Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós